Hola, ¿qué tal? Soy Mauderuk, cantante, compositor y músico. Y hoy vamos a reaccionar a Bidi Bidi Bamba, pero ahora con Ángel Aguilar. Antes de seguir viendo el video, denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué otro video de música les gustaría que yo reaccionara. Les dejo mi Instagram con Mauderuk y mi otro canal de YouTube. Mauderuk y mi otro canal de YouTube. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Y se emociona, ya no razona y empieza aquí. Y me canta así y así. Esa niña tiene mucho estilo, está muy bonita y canta impresionante. Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Y se emociona, ya no razona, ya no razona y me empieza a cantar. Me pasa el video. Como que ocurre que tiene el video de tu song. No le gusta a mi trabajo Esto es la guitarra Esto solo está la guitarra Esto solo está la guitarra Yo creo que ese nos gustó Ese me gustó Ese me gustó A mí me gustó todo Pero si quieren que siga reaccionando a más canciones de ella De Ángela Aguilar Déjenlo en los comentarios Yo creo que voy a reaccionar a unas Que sean mariachi O sea que ella esté cantando Porque ella tiene demasiada potencia en su voz Bueno ya saben de quién es hija De ahí le sacó todo el talento Pero bueno voy a reaccionar a más videos de ella Pero con canciones mariachi Denle like al video Suscríbanse y déjenme en los comentarios Que otro video de música les gustaría que yo reaccionara Nos vemos en el próximo video